El Tuni Fue una mala idea eso de buscarte De solicitarte que vuelvas conmigo Y es que eres experta en eso de ignorarme Si quieres te aplaudo por haberme herido El problema es mío porque lo di todo Me queda muy claro que en tu vida sobra No hay mucho que hacer en esta situación La mejor solución Será sacarte de mi historia Que al cabo tengo muy mala memoria Voy a olvidarte en un par de minutos Dime por qué razón Te portas así de insensible No te darán un premio por herirme Y mucho menos ganarás el cielo Dime por qué razón Tienes un corazón de hielo No te darán un premio por herirme No te darán un premio por herirme Y mucho menos ganarás el cielo Y mucho menos ganarás el cielo Y mucho menos ganarás el cielo La mejor solución Será sacarte de mi historia Que al cabo tengo muy mala memoria Voy a olvidarte en un par de minutos Dime por qué razón Te portas así de insensible No te darán un premio por herirme Y mucho menos ganarás el cielo Dime por qué razón Tienes un corazón de hielo Viejita El Tuni Volteando la fila El Tuni Tú que sabes de pobreza Si has vivido entre riquezas Muchas veces la cabeza en nada ayuda Aunque le piensas Yo estresaba mi guitarra Exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza Que alimento mi tristeza No me gusta ser corriente Ni me tumba cualquier cosa Los billetes pan y bien En la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan Solo llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano Saben cómo está la cosa Para Manuel Para Manuel De León Lobo Dile algo, Dali Oye, qué lindo Sé que muchos me recuerdan Como el loco de la cuadra Lo viví en mi bicicleta Que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo En todas las condiciones Aunque ahora comemos carne En el plato siempre hay frijones Del lado malo del dinero Espero nunca me traiciones Que por mi cuenta Corre ser firme Con quienes fueron reales Ya me despido Soy amigo Y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi canción Identifiquense señores Con mi canción Identifiquense señores Con mi canción Identifiquense señores Con mi canción Identifiquense señores Diejita Chiquete swing El tuning Luce siempre así tan bella, a nadie quiere impresionar Tan tierna y tan sencilla, su silueta al caminar Todas quieren ser su amiga, todas la quieren igualar Pero ella es como ninguna, una sirena en el mar ¿Cuánto daría por tenerla, verla en mi vida hasta el final? Me conformo con mirarla y eso me hace temblar Daría todo lo que tengo por solo sus labios pesan Ella es la dueña de mis sueños, con quien quiero despertar ¡Ey, Tuni! No me salen las palabras cuando a su lado suelo están Mientras más pasan los días, quisiera verla así llegar Y ese cuerpo tan perfecto, que me deja sin hablar Si ella supiera lo que siento, si se dejara conquistar Estaría siempre dispuesto a darle todo y algo más El cielo, el sol, el universo, hermano, las aves, mi respirar Eres la mujer perfecta, la que llevaría al altar El Tuni Tuve el camino, el romano, las aves, mi respirar Estaría siempre dispuesto a disfrutar Me bakın, mirando, las aves, mi respirar No es mal dices, ni me pueden seguir Venir Sarah, Rick, lo que más piérd一个 Amel. Ay, ojalá que nunca se apague la luz que tiene en tus ojos Que nunca te falte nada, porque tú te mereces todo Tú eres la culpable que yo existo en este mundo loco Ay, la única mujer que en esta vida nunca me ha dejado solo ¿Cómo te pago todo lo que te mereces? El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Desde lo más profundo de mi corazón Para ti Mercedes, mi madre Antes te decía mami, ahora te digo mamá Ay, gracias por enseñarme a hablar y a caminar Madrecita de mi vida, no te me vayas jamás Ay, porque voy a llorar y voy a llorar si tú te me vas Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces Y el tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses A quien tiene su madre lejos y otros no la tienen A quien tiene su madre en la casa pero no la quiere Como yo amo a la mía con este amor profundo Porque pa' mí el amor de una madre es el más grande del mundo Ay, cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses Ay, dime cómo te pago todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses El Tuni Pero tú sabes quién es El Tuni Eso me dijo mi madre, consejo de su papá Eso me dijo mi madre, consejo de su papá Tienes que saber una cosa, la mujer que pide dar Tienes que saber una cosa, la mujer que pide dar Es verdad, eso es verdad, y es verdad La mujer que pide dar Es verdad, eso es verdad, y es verdad La mujer que pide dar La mujer es de hoy en día, eso es una realidad La mujer es de hoy en día, eso es una realidad Una te piden adelante, después te dan para atrás Ella te piden adelante, después te dan para atrás Es verdad, eso es verdad, y es verdad La mujer que pide dar Es verdad, eso es verdad, y es verdad La mujer que pide dar Francis Productions, y la que no da, no presta Ay, pero que sabor César Peña Óyelo ahí En el teteo se ponen sabrosos, no hay mucho más En el teteo se ponen sabrosos, no hay mucho más Y es por eso que yo digo, la mujer que pide dar Y es por eso que yo digo, la mujer que pide dar Y es verdad, eso es verdad, y es verdad La mujer que pide dar Es verdad, eso es verdad, y es verdad La mujer que pide dar Eso dice Chiqui Peña Eso dice Chiqui Peña, eso es una realidad Eso dice Chiqui Peña, eso es una realidad No hay una que tú le pidas que no le tenga que dar No hay una que tú le pidas que no le tenga que dar Y es verdad, eso es verdad, y es verdad La mujer que pide dar Es verdad, eso es verdad, y es verdad La mujer que pide dar ¡Ey, pero que cosita! Rey Melodía Vámonos pa' la línea Con este mambo El Tuni El Tuni El Tuni El Tuni El Tuni Ya sé que no hice mucho para conservarte Me dediqué a perderte por desubicado La relación esta vez se fue a la basura Jamás se me notó que estaba enamorado Ya sé que te cansaste de quedarte sola Cuando necesitabas de mis atenciones Te estoy echando ganas demasiado tarde No han servido de nada mis explicaciones Ya sé que no eres un chaleco salvavidas Por más que justifique mi comportamiento Soy el blanco perfecto para tu venganza Aprovecha la etapa de mi sufrimiento Ya sé que no estás lista para perdonarme A nadie le interesa un joven inmaduro Hay demasiadas cosas que quiero decirte Tal vez me puedas perdonar en un futuro El Tunis El Tunis Son demasiadas broncas la que me persiguen Después de ser el joven más afortunado El amor de mi vida ya no quiere verme Eso me está pasando por ser un tarado Estoy cambiando cosas como mi carácter Me quiero renovar y ser mejor persona Ya sé que te fallé más de un millón de veces Te quiero demostrar que todavía funciona Ya sé que no eres un chaleco salvavidas Por más que justifique mi comportamiento Soy el blanco perfecto para tu venganza Aprovecha la etapa de mi sufrimiento Ya sé que no estás lista para perdonarme A nadie le interesa un joven inmaduro Hay demasiadas cosas que quiero decirte Tal vez me puedas perdonar en un futuro Ya sé que no estás lista para perdonarme A nadie le interesa un joven inmaduro Hay demasiadas cosas que quiero decirte Tal vez me puedas perdonar en un futuro Viejita Chiquito swing El tuni El tuni Hoy me dices que tú Quieres regresar Que quieres charlar Sobre lo que pasó Sabes muy bien Que te escucharé Más me prometo que Contigo regresaré Si tú sabes que eres la que he llamado Todita la vida Mi amor Que eres la música De mi inspiración De mi novelita Yeah, yeah Como quisiera que tú un día cambiaras Linda muchachita Cuánto quisiera volver contigo Ha pasado el tiempo Me sigues tratando De igual manera En ti nada ha cambiado De veras quisiera Que tú un día cambiaras Que todo esto fuera Como un cuento de hadas Amor Si tú sabes que eres la que yo he amado Todita la vida Amor Amor Que eres la moza De mi inspiración De mi novelita Yeah, yeah Como quisiera que tú un día cambiaras Linda muchachita Como quisiera que tú un día cambiaras Linda muchachita Linda muchachita Linda muchachita Un homenaje Un homenaje de este servidor El Tuni Para ese grandioso grupo Que marcó un antes y un después En la historia de la bachata El Grupo Aventura Oye como dice esta cosita No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver Ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita Ni una seña de adónde estará No merezco lo que me hiciste morena Ya no como Ya no duermo Esperando tu regreso Ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami ¿A dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena ¿Y a dónde andarás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto mujer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto mujer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Y aquí no le gusta esta cosita Paso los días soñando Pensando corazón De este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera Puedo verte dulce amor Qué dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida La que yo más prefiero Y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo no hay colores Si no estás sin mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieres Como yo a ti Es lo que te pido A ti mujer Ay pero qué lindo Me contaron que extrañas mis caricias Mi amor bonito Y que preguntas por mí Yo sabía que no era fácil olvidarme Porque fui bueno y te brindé todo a ti Por tu padre cometiste algo ignorante No valoraste el amor que te di Yo recibí un mensaje que quieres sonar a mí Pero tengo que pensarlo porque me hiciste sufrir Y hoy quiero que recuerdes tu amor En mis canciones te pedí que se lograra aquel amor Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Pon esta canción que a ti te canta tu dinero Aquí tanto cantado Si en la radio sonaba Y aunque poco tú me amaste No creo que me has olvidado Y sigo cantándote Entregado Oye princesa dame solo unos momentos Me entonarte lo que siento Mi delirio en la poesía es por tu causa Y te llevo en mi pensamiento No sé por qué de esta forma Yo me siento Creo que me estoy enamorando Y más que nunca Porque escribo mil poemas Pero en ti estoy pensando No, mi amor No voy a perderte No me importa a quien se ponga Si no me crees Pregunta al mundo Si es verdad que yo te quiero Y te dirán que no te miento No está loco Es un poeta enamorado Explícame por qué razón No me miras la cara ¿Será que no quieres que notes Que sigues enamorada? Tus ojos demuestran pasión Y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme Mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidarme Mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre Que pueda enamorarte Muestra dupe Muestra dupe Muestra dupe Te gusta así Muevelo ahí Soy yo, Manny Manuel, el Tuni Yo podría ser feliz con tan solo la mitad del amor Que tú le das a él Cada día intentaría sorprenderte con detalles, fantasías Enciendando bien Te lo juro porque quieras que ese tiempo que te amo Que voy a encontrar la forma de tenerte para siempre Aquí a mi lado Pronto tendrás que caer en mis brazos Yo no me voy a cansar de intentarlo Pronto, muy pronto voy a convencerte A tanto amor no podrás resistirte Pronto tendrás que caer en mis brazos No muero de ganas por besar tus labios Pronto, muy pronto voy a convencerte Que voy a amarte y cuidarte por siempre Te lo juro porque quieras Aunque tú no me lo creas Mejita, fue que volví a la fila Con M.I.G. Music Producción Te lo juro porque quieras ese tiempo que te amo Que voy a encontrar la forma de tenerte para siempre Aquí a mi lado Pronto tendrás que caer en mis brazos Yo no me voy a cansar de intentarlo Pronto, muy pronto voy a convencerte A tanto amor no podrás resistirte Pronto tendrás que caer en mis brazos Muero de ganas por besar tus labios Pronto, muy pronto voy a convencerte Que voy a amarte y cuidarte por siempre Te lo juro porque quieras Aunque tú no me lo creas Pronto tendrás que caer en mis brazos Yo no me voy a cansar de intentarlo Pronto, muy pronto voy a convencerte A tanto amor no podrás resistirte Te lo juro por quien quieras Aunque tú no me lo creas Manuel Muñoz William y Gruyón Que aquí es que está la vaina Manny Manuel El Tuni ¡Vamos! ¡A también! ¡Vamos! 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 Eduni Vamos a darle un popurri caribe pa' que beban romo En la puerta de mi corazón voy a poner guachima Para cuando quiere entrar el amor primero se tiene que identificar Ya van dos veces que me he enamorado y el amor entra sin preguntar Por eso hoy después de tanto sufrir he decidido poner un guachima Ay Dios mío dime por qué yo no me puedo enamorar Porque cuando me enamoro a mi me tratan muy mal Ay Dios mío dime por qué yo no me puedo enamorar Porque cuando me enamoro a mi me tratan muy mal Vamos a hacerle otra dura de mi autoría también Tú tienes muchos años gustándome y no sé qué voy a hacer con este amor Y es que te ha metido aquí en mi alma y profundamente en mi corazón Siento un frío dentro de mi alma cuando mis ojos te ven Y es que quiero que no sea solo mía Mi hermosa y linda mujer He tratado de olvidarme de ti Y no lo consigo porque estás clavada en mí Tu belleza brilla en mi interior Y es que cada día más te amo mi amor Yo no sé Yo no sé Yo no sé Que voy a hacer Que voy a hacer Con este amor Linda mujer Yo no sé Yo no sé Que voy a hacer Con este amor Linda mujer Yo no soy igual que tú Que le has dicho al mundo entero Que por ti no siento nada Y yo tanto que te quiero Que por ti no siento nada Y yo tanto que te quiero Déjame morir de amor Mátame con tu veneno Déjame morir de amor si tú quieres Mátame con tu veneno Yo sé bien que para ti Nunca he sido un hombre bueno Yo sé bien que para ti Nunca he sido un hombre bueno Para ti Nunca he sido un hombre bueno Para ti No existe amor verdadero Para ti Yo nunca he sido sincero Para ti Para ti Para ti Vamos a aflojarle otra maestro Dicen que el amor es una enfermedad Dicen que los sueños se hacen realidad Dicen que te amo y es una verdad Que mi amor por ti es duro y natural Por más que lo intento no te puedo olvidar Y ahora de mi vida no te puedo sacar Porque si lo hago el corazón morirá Y es que con el amor no se puede jugar Con el amor, con el amor no se puede jugar Con el amor, con el amor, no, no, no Con el amor, con el amor, no se pueden juzgar Con el amor, con el amor, no, 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 no El Kuni El Kuni El Kuni